Tropicalete Entre besos que hay al fuego Nuestras ropas por el suelo Enredadas entre sí como tú y yo Y tanto amor te doy y tú me das Que nuestro cuarto ya no cabe más Y a través de la ventana Se derrama por la calle Provocando inexplicables emociones Todo para cuando hacemos el amor Todo para cuando hacemos el amor Y tanto amor te doy y tú me das Que nuestro cuarto ya no cabe más Y a través de la ventana Se derrama por la calle Provocando inexplicables emociones Todo para cuando hacemos el amor Todo para cuando hacemos el amor Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi fuerte entre avientas Contraste tú sin avisar No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que el amor Y contigo aprendí que el amor No me importa Quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti Por todo lo que veo en ti Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabía nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí 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 Y con la Jame Studios J.P. Music Tom y Caliente Con la V ¡Van, van!